Corría el mes de marzo del año 2013 con muchos homenajes por el Día Internacional de la Mujer. Nosotros visitamos la Sala del Sol de la Secretaría General de Extensión Universitaria con una muestra que hoy queremos revivirla. Hasta el miércoles 27 de marzo, quienes visiten la Sala del Sol de la Secretaría General de Extensión Universitaria pueden conocer y disfrutar esta propuesta que lleva a la denominación de Espacios Íntimos Mujeres. Se trata de una exposición colectiva que reúne a artistas plásticos que abordan cada uno en su temática la condición de la mujer. A través de ella se visibilizan problemáticas de la vida privada de mujeres acompañadas por los estereotipos que conllevan las asociaciones con lo femenino y lo masculino. Se evidencia entonces que la realidad es vivida de manera diferente a través de un cuerpo sexuado femenino y que las cuestiones que lo afectan, asociadas con el mundo de lo privado, también tienen implicancias en la esfera pública. Jurada por Débora Durán, Maya Navas y Claudio Vallejos, valga esta exposición como homenaje en el Mes de la Mujer por una política de igualdad que contribuya al bienestar social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!